La ambientalista Ruth Selma Herrera explica las consecuencias de los incendios forestales en los suelos del país. Cuando hay incendios, cuando hay quemas, sea provocadas o sean accidentales o por una erupción o por lo que fuera, lo que sucede es que el fuego va acabando no solo con la maleza, con los árboles, con el bosque, sino con todos los microorganismos que son microbios, que son hongos, seres vivos que permiten que ese suelo tenga los nutrientes necesarios para hacerlos productivos. Entonces, yo quisiera que todos los nicaragüenses entendamos de una vez por todas que nunca hay que hacer quemas, ni en el invierno ni en el verano, pero menos ahorita, porque además con los vientos y con la velocidad con que se propagan los incendios, vos sabes cómo empieza una quema, pero no sabes cómo termina. Llamó a los ciudadanos a ser responsable en cuanto al cuido de los recursos naturales con los que cuenta Nicaragua. Quienes andan garrobeando, quienes andan buscando cómo cazar animales, es mejor que pidan comida en algunas casas, en algunas fincas, o que pidan trabajo, ¿verdad? Y no que estén haciendo esto, porque además de dañar a estos pobres animales que también tienen derecho a vivir, provocan incendios de gran trascendencia. Pero ese humo que se emite hacia la naturaleza, acentúa el calentamiento de la atmósfera, y eso hace que nosotros tengamos más calentamiento global, más calor, altas temperaturas, y eso crea una condición adversa para que hayan lluvias, para que hayan precipitaciones. Entonces es como estar fabricando problemas que nos van a complicar la vida más allá de lo que tenemos. Entonces no provoquemos incendios, no quememos basura, nunca quememos plásticos, porque esos nos intoxican y van también a contaminar la atmósfera. Y por otro lado, evitemos los incendios forestales, porque este país requiere bosques, requiere plantas de todo tipo para recuperar las aguas. Y en la medida en que se queman los suelos y acabamos con eso, estamos acabando con las posibilidades de tener vida o calidad de vida entre los nicaragüenses. Para Noticias 12, Luisa Centeno.